Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más Vamos a jugar Geometry Dash Que me lo habéis pedido algunos, realmente No tengo ni maldita idea de que va el juego este Bueno, he visto un par de vídeos, ¿no? Pero no me entero mucho Yo sé que es un bloque y bueno, tienes que ir Saltando como Obstáculos y tal, así que vamos a probar Me han dicho que Me han dicho que A ver, esto sería la primera El primer nivel, ¿no? Vale, me han dicho que es bastante Estresante Así que, vamos a ello Necesito Máxima concentración aquí, ¿eh? Chicos Esto va, bueno, de momento De momento la verdad que Ah, cabronazo He decidido, bueno, como Me habéis dicho que este juego Es bastante, ah, puedo saltar con el ratón También, vale, perfecto Como me habéis dicho que es bastante Difícil Lo que seguramente haga Es que lo grabe tal cual Y lo suba Simplemente que haré vídeos De a lo mejor diez minutos Y no serán tan Tan bestias como Lo que estamos Acostumbrados a ver Que son media hora Un poquito más de media hora En algunas ocasiones Tampoco es un juego Lo estoy viendo Es un poquito Vamos, que no es un juego Para Para subir mucho tiempo De la verdad Eso sí Se necesita una concentración aquí Bastante increíble Y los colores que tiene Son un poquito molestos A la hora de jugar Uff, no quiero volver al principio Por Dios, que estoy Súper lejos ahora Uff, uff Uff No puede ser 87% 87 maldito por ciento Y hemos muerto ahí Madre mía Madre mía Después del episodio Que he grabado hoy De Dishonored Que no sé cuándo lo subiré Porque no me da tiempo hoy No me da tiempo Básicamente por mi conexión Como siempre Puede ser que Suba este Puede ser que tengas este Antes que el de Dishonored Que digo Y el de Dishonored Puede ser que lo suba mañana No esperéis gran cosa De ese vídeo Porque He pillado como Como nadie Si ahora que lo pienso No sé si lo he dicho No sé cómo se verá La Oh Dios Intento 5 No sé cómo se verá La cámara Está oscureciendo No quiero encender la luz Porque entonces sí que Habrá un contraste Bastante extraño de luz Así que depende cómo se vea Subiré mi cara O no la subiré Seguramente sí No creo que No creo que tengamos Ningún problema con ello Estoy hablando aquí Y lo que tengo que hacer Es concentrarme La verdad No saltes Vale perfecto Es puro nervio esto Esto me recuerda Flappy Bird ¿Os acordáis del Flappy Bird? El juego tan famoso Ese tío Cabronazo Eso La primera semana Hizo como 50.000 dólares Con el juego Y va y lo quita O sea es Casi que Uf Uf Hostia mira Es casi que el sueño De cualquier jugón ¿No? A crear tu propio juego Y que la gente pues Te pague por él Me cago en tu abuela Te pague por él Y ese hombre Consiguió tanto dinero Y después quitó el juego Y encima luego Lo amenazaron de muerte Pero O sea la gente Estaba como loca Por ese juego Que tampoco era gran cosa No es que fuera El juego del año Tengo que decir Que ya estamos A puntito A puntito A puntito De empezar a grabar Otra vez Uf Minecraft Por fin Tengo muchas ganas De jugar Minecraft Hoy he jugado Un ratito No he querido grabar Porque he jugado Sin mods Apenas He estado probando Cuatro cositas En mi ordenador Y la verdad Que es que Te pones a jugar A ese ya sé Que se coge así Te pones a jugar Y es que Es como que No puedes parar He acabado Incluso Construiéndome Mi maldita casa Mi maldita casa ¿Por qué me está pasando? No sé si son los colores Ya que me están dejando loco Esto es una persona Con Epilepsia Yo creo que le da algo Que haya desplomado Que haya desplomado Directamente Encima con esta musiquita Que te Que te toca los huevos Podríamos decir Yo creo que no me pasaré Ni el primer nivel Para pasarme El primer nivel Creo que vamos a tener Que hacer 300.000 episodios Pero La verdad es que El tío La persona que ha hecho El juego Lo ha hecho Con gusto Lo ha hecho De una manera Buena Porque no es que sea Gran cosa Pero Cumple su objetivo Que normalmente El objetivo de todo juego Es entretener Al fin y al cabo Ya tenga historia O no la tenga Y este realmente Lo cumple Cumple el objetivo De entretener Y cabrearte Madre mía Ahí casi casi No he podido Estamos en 87% Antes Si os acordáis No puede ser Ahora Ni siquiera me he marcado El porcentaje Que llevaba De pantalla Yo creo que Incluso me la estaba Ya pasando Me cago en tu prima ¿Sabéis lo que tengo ganas Realmente? Tengo muchas ganas De comenzar El canal de vlogs Que ya lo tengo Ya lo tengo abierto Algún día de estos Ya encontraréis Me cago en tu padre Eso pasa por no concentrarse Algún día de estos Encontraréis El enlace Ya directamente Bueno y lo comentaré También en el vídeo Y estará justo debajo De En la caja de descripción Ya lo pondré En automático Siempre ahí E igual que en el otro Pondré este Y tengo muchas ganas De empezarlo La verdad Pero quiero empezarlo De una manera especial Y no quiero que sea No quiero que sea Como un vídeo Cogido de otro canal La idea Y adaptarlo No Quiero hacer Algo diferente Y por eso mismo Estoy tardando tanto A comenzarlo Porque estoy buscando Alguna idea Y no la encuentro Así que El día menos esperado Tendremos canal de vlogs La verdad que Tengo más ganas De canal de vlogs Que de este Porque este ahora mismo Además me está dando problemas He sentido una voz Y me acabo de acojonar Pero Cosa mala No sé si ha sido el perro Haciendo de las suyas Lo que me quiero pasar Esto Así que Voy a concentrarme Un poquito No Demasiado tarde Me cago en todo Tío Creo que sí Creo que 10 minutitos Estará bien De este juego Creo que más Sería un poquito Incluso Pesado Iremos haciendo Fragmentos de 10 minutos Y cuando nos lo pasemos Nos lo habremos pasado Y punto Si Si me proponéis Más juegos de este estilo La verdad que Este me gusta Así que ya sabéis Si me proponéis Este tipo de juegos Iré subiendo vídeos cortos Así de 10 minutitos 10 minutitos 15 Dependiendo del juego Y así pues También nos entretenemos Uff Casi Choco ahí Con la cabeza cuadrada Que tiene el cubo este Es bastante difícil Porque Más que nada Por los colores Los colores Son como que Como que marean Un poco Entonces te dificulta Vamos a intentar Ahora Hostia Que tiene un pincho Tío Que tiene un maldito pincho Que cabronazo El que ha hecho el juego Que cabronazo Empieza Ahí ya no he podido Ni saltar Madre mía Es como que Cuando voy a saltar Lo hago demasiado tarde Y no engancho bien No engancho bien La superficie Vale Ahí si que le he enganchado bien Realmente cuando juegas Estos juegos Cuando mejor Lo quieres hacer Es cuando Peor sale Por ejemplo Diecinueve veces Ya le hemos intentado Y no hemos podido Hacerlo Madre mía Hostia No tengo que grabar Shield of Light Madre mía Bueno Ya no lo voy a grabar Porque ya no hay luz Ya Si eso Mañana Ya este Mi cara se estará viendo Como el culo Además seguramente Estaréis viendo La luz de atrás Ya no me acordaba Que iba con El cohete Este asqueroso Pues estaréis viendo La luz de atrás Madre mía La concentración Que tengo No lo he cogido Y creo que Creo que hay que cogerlas Para desbloquear Más niveles Así que No puede ser Bitch No puede ser Vale Último intento Último intento Y lo dejaremos aquí Últimísimo intento No lo pasaré No me lo pasaré Se abren las apuestas Podéis apostar Chicos y chicas Ahora mismo estoy En la concentración Suprema Es Supreme Eri Hoshi's Concentration Super Eri Hoshi's Concentration Vale Tenemos la moneda Deberíamos coger Las de aquí Todas Porque Al ser Los primeros niveles Es cuando son Más fáciles de coger Se supone Uhhh Uhhh Le hemos hecho Le hemos hecho Sí Bitch Hostia Que aún no ha acabado Madre mía Madre Madre Mía 87% Por cuánto quedaba Supongo que ese era Último nivel Vale chicos y chicas Si queréis más Yo me interesa Si ya sabéis Que podéis compartir El vídeo Comentaros Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejad vuestro pulgar arriba Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo Me interesa Más fáciles de coger Há